Te traigo algunas novedades musicales, específicamente de la música indie nacional. Manuel Sánchez Viamonte, además de ser uno de los guitarristas del Matón Policía Motorizado, tiene su proyecto solista llamado Pantroputo y los sueños raros. En este plan publicó dos canciones grabadas en estero, arte y biología. La primera fue canción de Cuna para Félix y la más reciente, no como antes, un cover de la banda colombiana Los Speakers, que fue grabada originalmente en el año 1968. Las canciones fueron registradas un domingo de octubre del año 2020 y acompañan a Pantrop, Fernanda Oveja, Pasalacua en violín, El Príncipe Iota en bajo, Francis Stuart Milne en guitarra eléctrica, Pablo Mena en percusión y Kanki en teclados. Solo quiero que te vayas, que dejes por unos días de estar por acá. Media Hermana es un dúo conformado por Raquel Luco y Henry Navia. Acaban de sacar una nueva canción y video que se llama Atlántida. Pueden escucharlo ya en todas las plataformas de streaming. Fue producido por la misma banda y se trata del tercer simple del dúo. Se grabó en Casa Festival durante la primavera de 2020 y tiene que ver con la historia de una foto y un viaje en Atlántida. La canción está editada por el sello Laptra acá en Argentina y por futuras licenciadas en España. El video fue grabado por AVE Contenidos con Gastón Olmos y Miranda Correa Perkins y cuenta con la actuación de Santiago Motorizado, Catarina Coda y Felipe Quintas. El músico Miguel Ward presentó Sombra en el Agua, un EP de tres canciones publicado por el Castillo Discos. Cuenta con la participación de María Sanlefger de Tigre Uli en la canción Hola Polar, un tema que traza una analogía entre la ciudad y un lago congelado que se está resquebrajando. Estas fueron algunas novedades del Indy Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!